Dios, vamos a cantar el otro alabanza que dice Pido Señor, quítese de mí toda maldad, aleluya Puse tus palmas conmigo Dios, Jesús Pido Señor, quítese de mí toda maldad La maldad, la pretensión y disención Quítese de mí toda maldad, aleluya Pido Señor, quítese de mí toda maldad, aleluya Pido Señor, quítese de mí toda maldad, aleluya Pido Señor, quítese de mí toda maldad Aleluya Aleluya La maldad 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 ¡Suscríbete!